Yo lo posee, al ver a su luz del malador Se movieron sus extrañas, yo lo posee Yo lo abrigo un corazón, yo lo abrigo un corazón Yo lo abrigo un corazón, yo lo abrigo un corazón Yo lo abrigo un hijo a Dios Yo lo abrigo un corazón, yo lo abrigo un corazón Jesús, lloró por el asado Jesús, lloró porque no sabré, ahora lloró por ti, ahora lloró por ti, Jesús. Quiero contarte que también te he llorado, cuando Dios me ha inspirado, cantaré para él, lloré cuando él me perdonó, lloré cuando él me bautizó, es verdad que lloré, es verdad que lloré, por Jesús. Quiero contarte que también te he llorado, cuando Dios me ha inspirado, cuando Dios me ha inspirado, cantaré para él, lloré cuando él me perdonó, lloré cuando él me bautizó, es verdad que lloré, es verdad que lloré, por Jesús, por Jesús.